La historia que conocemos se remonta a la edad de piedra, o sea que se conoce. En el año de 1991, la pasada década de los 90 en sus comienzos, más específicamente, se encuentra en un glaciar a un cazador de la era neolítica. Él tenía la espada y las rodillas tatuadas. Antes de que fuera descubierta la momia del cazador, la persona tatuada, que en este caso podemos decir más antigua, era la sacerdotisa egipcia Amunet, adoradora de Ator, diosa del amor y la fertilidad. Vivió en Tebas alrededor del año 2000, ¿verdad? Antes de Cristo. Sus tatuajes de un estilo muy similar, o los de la momia del cazador, ¿verdad? En este caso, vienen a ser lineales y simples con diseños de puntos y rayas. En la cueva prehistórica de Aurinac, se hallaron pequeños huesos puntiagudos que se cree que pudieron haber sido usados para tatuar. Los antiguos pobladores de la Polinesia fueron los primeros en grabarse motivos en la piel, o fueron los primeros en hacer tatuajes. Los hombres se tatuaban a tal punto que no quedaba un trozo de piel desnuda en su cuerpo, o sea, sin tatuaje. En la Polinesia, el lugar que tiene la reputación del tatuaje más artístico en el mundo antiguo, ¿verdad? Viene a ser caracterizado por lo que se conoce como figura geométrica. De hecho, el término tatuaje, o tatú en inglés, pronunciado tatú, como se le dice tatú, tiene un origen polinesio más concretamente en la palabra polinesia ta. En este caso, la palabra ta significa golpear, o en la expresión tau-tau, utilizada para hablar del choque entre dos huesos. En este caso, pues, el tatuaje se difunde en Occidente gracias a los exploradores de los siglos XVIII y XIX. Uno de ellos, que usted puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor, el capitán James Cook, que describió en sus libros, ¿verdad?, el proceso antiguo del tatuaje al entrar en contacto con indígenas de las Islas Marquesas y con los maoríes. Él decía, ¿verdad?, en su escrito, manchan sus cuerpos pinchando la piel con los instrumentos pequeños, hechos del hueso, que estampan o mezclan el humo de una tuerca aceitosa. Él decía, escrito por él, en esta operación, que es llamada por los naturales, tatuá, las hojas dejan una marca indeleble en la piel, se realiza generalmente cuando tienen cerca de 10 o 12 años de edad y en diversas partes del cuerpo. Por lo menos, ¿verdad?, en este caso, ese es el comienzo de la historia de los tatuajes. Es importante hablar sobre el caso de su comienzo histórico y ahora, pues, vamos a hablar un poco sobre una indiscutible realidad, el tatuaje en las cárceles. Vamos a pedir al director que nos vaya mostrando estas imágenes, ¿verdad?, porque a medida de que explicamos, queremos, pues, queremos que la gente vea. En el caso del tatuaje de las cárceles, lo que se conoce como tatuaje carcelario, la práctica del tatuaje pone al descubierto un submundo de significados ocultos. También esto lo podemos decir. Los presos fueron uno de los primeros grupos que usaron los tatuajes para diferenciarse del resto de la sociedad, ya sea como señal de rebeldía o como símbolo de pacto entre logias carcelarias. O sea, ¿logias carcelarias? Sí, logias carcelarias, o sea, grupos en las cárceles. Los motivos místicos, por ejemplo, en este caso, ejemplos místicos, ese que usted puede ver allí, imágenes de santos y vírgenes, cruces o figuras de Cristo y del diablo, no con el propósito, ¿verdad?, de tener que ver algo con Dios, no, y esto es el caso del ocultismo. Generalmente, este tipo de tatuajes es muy común en los presos que son acusados por violación. Los tatuajes pacíficos, también usados por agnósticos y ateos, suelen representarse con dibujos de palomas, flores, estrellas o palmeras, ¿verdad?, en este caso. Para reafirmar su identidad, muchos presos eligen tatuarse su nombre entero o sus iniciales. Otra variante que se ve con frecuencia entre los reclusos, o sea, los presos, son los tatuajes agresivos, que algunos, pues, vienen a ser representados, ¿verdad?, como aves de rapiña, espada, animales feroces y puñales, y mediante estas figuras los presos intentan poner quizás en evidencia a la rudeza, muchas veces con el fin de obtener un reconocimiento superior dentro del rango otorgado, ¿verdad?, que se da en las cárceles. Un ejemplo, ahí vemos ejemplos de tatuajes, pero si ponemos, o hablamos un ejemplo de la calavera, significa que el portador del tatuaje no durará en matar, no va a dudar en matar ante una situación límite, y para otro es una advertencia a la que se deberá prestar mucha atención, ¿verdad?, en el otro caso, si hablamos de más casos de tatuaje, el caso de tatuajes sexuales también son utilizados para diferenciarse, por lo menos en los heterosexuales se ponen las figuras de mujeres con sus senos por fuera, ¿verdad?, en este caso hay tatuajes así, obviamente no los podemos mostrar aquí, pero ellos intentan como mostrar su virilidad masculina. En el caso de los homosexuales, el dibujo más habitual es el de dos mariposas juntas dentro de las cárceles. Para muchos reclusos, lo que podemos decir es que la piel es el terreno más apropiado para volcar, por así decir, sus fantasías amorosas. Según los análisis de médicos, ¿verdad?, algunos médicos que han llevado a cabo ciertos análisis, este tipo de tatuajes se ubican siempre entre las piernas o en la pelvis y representan, según dicen ellos, lo leemos aquí, la apetencia y necesidad del interno de tener relaciones sexuales, o sea que ahí tienen un significado. Los tatuajes eróticos generalmente presentan también la figura de una mujer desnuda. En el caso, ¿verdad?, esa es la forma en la que muchos presos ahí se identifican. Vamos a ver ahora, ¿verdad?, esta imagen ya la habíamos visto, pero es solo para aclarar que los lugares del cuerpo que eligen los presos para plasmar, para poner, para dibujar cualquier tipo de tatuaje o hacerse un determinado tatuaje son muy variados. La gran mayoría, pues, se ubica en los brazos y las piernas o el pecho, aunque también se imprime en el estómago, la espalda e inclusive aún hasta el miembro viril. Inclusive eso, mire eso. En las cárceles los tatuajes se siguen haciendo manualmente sin colores ni elementos artísticos. En general los secretos de la técnica se transmiten de convicto a convicto, otorgándole a esta práctica, por así decirlo, un hallow de misterio, o sea, como algo de misterio, en este caso, ¿verdad?, propio del submundo de las cárceles. Lo cierto es en que entre rejas, rencores y penitencia, el tatuaje carga el cuerpo de los presos, o sea, carga el cuerpo de los presos del significado y como su condena, pues, los estigmas y les acompaña el resto de su vida, a menos que acepten a Cristo como único señor y salvador personal y hagan un cambio y se olviden de la vieja vida. Eso es, ¿verdad?, en este caso ya algo diferente. Ahí usted puede ver un ejemplo, ¿verdad?, de lo que venimos explicando de los tatuajes. Algunos se los hacen, tatuajes así agresivos, con puñales, con serpientes, etc., pues para denotar una determinada característica. El que usted puede ver ahí es el caso de un tatuaje con una calavera. Este es el caso de un tatuaje bien significativo en el caso de la mafia rusa. O sea, que usted lo puede ver ahí y significa muerte, que la persona no dudará en matarlo o que ha matado dependiendo, ¿verdad?, de lo que ellos tengan en su significado en su determinado lugar. Entonces, lo cierto es que ahí, pues, podemos ver que no se puede negar que el tatuaje, ¿verdad?, comienza en mucho apogeo, ¿verdad?, en el caso de las cárceles. O sea, ahí esta subcultura lo trae. Pero vamos a hablar un poco de los tatuajes más en la actualidad. Los tatuajes, podemos decir, sobra decirlo, están invadiendo la cultura presente. Mira ahí, ahí podemos ver nosotros una foto bien hermosa de lo que fue el caso del pueblo de Israel camino al desierto. El pueblo de Israel venía saliendo de una cultura satánica y adoradora de demonios. A veces hay gente que nos dice, y esto yo lo quiero aclarar, que paganismo y satanismo no es lo mismo. Lo que pasa es que los wiccan o los neopaganos no interpretan los símbolos satanistas de la misma forma. Pero esto yo lo explico bien sencillo. Aunque el diablo se vista de seda, mono es y mono se queda. O sea, que aunque el diablo yo le quiera poner dos alitas lindas y lo quiera vestir como ángel de luz, como él mismo se personifica como ángel de luz para atrapar a las masas, el diablo nunca dejará de ser diablo y su propósito maligno siempre estará presente. Pero paganismo y satanismo va de la mano, es lo mismo. Mire cómo suena, paganismo y satanismo es lo mismo. Hasta cuando lo decimos en el español suena. Lo que pasa es que hay pobres jóvenes que se quieren hacer una nube de fantasía y no quieren poner los pies sobre la tierra porque a veces hay muchos jóvenes que en esta vida han pasado por situaciones tan y tan difíciles que buscan un refugio en las cosas contrarias que no le van a ayudar a nada. Vamos nuevamente a ver esta imagen. Nos recuerda, ¿verdad? El caso del pueblo de Israel en el desierto. Comparando eso a nuestros días, pues ya venimos diciendo que en la cultura presente los tatuajes se están haciendo bastante populares. Adolescentes hasta amas de casa, ¿verdad? Se tatúan, se están viendo en todo lugar. Lo más triste aún hasta en cristiano. Yo quiero antes que nada, ¿verdad? De explicar algo. Ya mismo vamos a seguir con nuestras imágenes para ir explicando algo. Pero en nuestro programa es bien importante explicar algo para que la gente no se confunda. Hoy en día el legalismo ha destruido a muchas iglesias, ha destruido a mucha gente. A veces la gente se prejuicia cuando se le quiere hablar las cosas correctamente. Legalista yo no soy. La gente me conoce y sabe que no es así. Pero es bien importante saber que Dios quiere de nosotros una diferenciación, una diferencia, algo que marque la diferencia para hacer luz del mundo. Ahora, es bien importante decir, si una persona, antes de aceptar y reconocer a Cristo como único Señor y Salvador personal, estuvo perdido, por así decirlo, más perdido que el diablo, alejado de Cristo, y se tatuó. Pero usted no puede cambiar eso. Es totalmente diferente a una persona que se tatúa siendo cristiano. Pero la persona que tiene sus tatuajes y en su vieja vida, pues se tatuó y viene a los pies de Cristo arrepentido. Bueno, si usted quiere que se quite los tatuajes, fácil, páguele la operación laser. A ver si usted va a recoger una ofrenda para eso, pero bastante cara que es. Y ese es el asunto. El tatuaje dura de por vida. Hay que aprender el perdón. Mucha gente, a diferencia de usted, no nacieron en el evangelio y necesitan una oportunidad. Denle gracias a Dios que usted nació privilegiado, nació en el evangelio y conoció a Cristo antes de hacer cualquier cosa. Por eso, en este caso, hay que, caso especial, caso específico, caso aislado, hay que ser, hay que ser bastante, por así decirlo, de mente abierta. Pero para Dios, para saber que el que se tatuó antes de venir a los pies de Cristo, pues hay que aceptarlo porque es que, ¿qué va a hacer usted? Dios lo acepta, el que a él viene nadie le echa afuera. Ahora vamos a explicar algo. Nuevamente vamos a ver aquí esta imagen. Bien, y gracias al señor director por ayudarnos, un ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Como venimos diciendo, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Los tatuajes hoy en día se están haciendo bien populares. Para responder a la pregunta, si es correcto que un cristiano se haga tatuaje, necesitamos ver lo que la Biblia dice. Porque la Biblia, hermano, es lo que Dios ha puesto para nosotros instruirnos. Primero que todo, realizarse marcas en la piel es mencionado en varios versículos. Y el primero se encuentra en Levítico y es un mandamiento el no hacerlo. El otro, en el Nuevo Testamento, está en el Apocalipsis, cuando se habla sobre la marca de la bestia. Pero vamos a ver en Levítico, esto fue un mandato al pueblo de Israel. Levítico, capítulo 19, versículo 28, dice, Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Cualquier cristiano, ¿verdad? En este caso, no tendría problema, ¿verdad? Si ya mencionamos en la otra parte de la palabra del Señor, donde se nos habla sobre una marca. En el caso, ¿verdad? De Apocalipsis, capítulo 13, 16. No tendría problemas denunciando la marca de la bestia y decir que es pecaminosa. En este caso, Apocalipsis 13, 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que los tatuajes distinguen algo. En el caso, ¿verdad? De el anticristo, será algo que distinguirá a los que son de Dios y a los que no son de él. Vamos a ver en el contexto bíblico. El Levítico, capítulo 19, versículo 26 al 30, dice, No comeréis cosa alguna con sangre. Las instrucciones de Dios al pueblo de Israel. No seréis agoreros. Los agoreros son los brujos y los adivinos. Bueno, dice, no seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura. O sea, en este caso sería rapar y pelar. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Versículo 29, Levítico, capítulo 19, en el versículo 29 añade, No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de valdad. Mis días de reposo guardaréis y mis santuarios tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Vamos a sacar ahora contexto histórico y principio espiritual. En el contexto histórico, los que se rapaban la cabeza, pues lo hacían con un propósito. O los que se hacían, ¿verdad?, se dañaban la punta de su barba, pues lo hacían en honor a sus dioses paganos. Si lo ponemos en el contexto histórico, en el presente, yo no puedo decir jamás, Dios me libre, eso es una locura, que los que se afeitan la cabeza por completo están adorando a un dios pagano. Tampoco puedo decir que los que se hagan algo en la barba o que se dejen una barba o una chiva, pues ya eso es del diablo. Aquí yo estoy viendo una diferencia entre el contexto histórico. Ahora, en el contexto histórico relacionado a los tatuajes y muchos, inclusive jóvenes cristianos, buscan la excusa de que la intención de hacerse el tatuaje no tiene que ver absolutamente en nada con tener un distintivo de adorar a un dios pagano. Pero vamos a traerlo al principio espiritual, originalmente de la esencia. Escuche, aunque sea en el nuevo pacto, Dios está haciendo aquí, marcando una diferencia entre el pueblo que es de él y el pueblo que no es de él. Aquí lo que está el principio espiritual, que podemos ver lo que Dios nos quiere decir, es que Dios quiere un distintivo especial para hacer lumbreras al mundo de los que son de él y de los que no son de él. Ahora, vamos a hacer una evaluación. Yo no puedo, por ejemplo, decir que la mujer no se pueda arreglar o poner un montón de cargas de interpretaciones prejuiciosas mías de que inclusive hasta ni usted se bañe. El asunto es que arreglarse y bañarse incluye necesidades físicas. Son en la carne, pero son necesidades físicas. Si no pudiéramos hacer en la carne nada, pues imagínense, ni pudiéramos ir al baño y nosotros muriéramos reventados. Perdónenme como se lo voy a decir. Ahora, la pregunta está, ¿es el tatuaje o hacerse un tatuaje una necesidad física? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el objetivo de su corazón? El hacerse un tatuaje siendo cristiano. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los contó. Son nueve. De esos nueve frutos del espíritu que son conforme al carácter de Cristo y conforme a la perfección que Dios quiere en nosotros, ¿cuál tiene que ver con ponerse un tatuaje en el cuerpo? Sea del viejo pacto, sea del nuevo pacto, la esencia que tenemos que tomar aquí es lo que Dios quiere para nosotros. Hay diferencias. La gente dice, Dios es el mismo allá de hoy y por los siglos de los siglos. Sí, pero lo que es lo mismo de parte de Dios a la humanidad son los principios espirituales. Las épocas cambian. Dios no cambia, pero en cada época Dios se manifiesta como Él quiere. Y lo que hay es que tomar la esencia del principio espiritual. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que el cristiano que se hace tatuaje, siendo cristiano, habiendo aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, está totalmente errado. Eso no puede ser. ¿Cómo nos vamos a ver nosotros y cómo vamos a ser ejemplo al mundo? Hermano, recientemente, yo no sé cuántas iglesias hagan esto, pero sí, yo he oído de iglesias que han predicado y han hablado como que hacerse tatuaje para los jóvenes es bueno. Esta iglesia tenía escuelas de jóvenes que no eran jóvenes cristianos. Entonces, los niños y los más jovencitos les venían a los papás a decir que hacerse tatuaje no era malo y que ellos querían un tatuaje. Entonces, ¿cuál es la proyección? Entonces, vemos que hasta las personas que no son convertidas tienen más convicción que muchos cristianos. Hermano, no trate de mezclar el agua con el aceite, porque el agua y el aceite no se mezclan. Las cosas de Dios nunca se pueden mezclar. No, que ya me están juzgando. Es que el asunto no es juzgar, el asunto es separar convicciones. La mejor manera de predicar es por acciones. No, que no te metas en la mida vía, sí, pero está bien, su vida es privada. Usted haga con su vida lo que quiera, pero el asunto es que a través de sus acciones usted está dando un ejemplo y aunque usted no lo crea, usted predica y van a ver gente que de alguna forma van a estar intrigados y van a querer imitar. Y si yo como cristiano no pongo a diferenciar y hablar de las convicciones, de lo que Dios dice y espera de nosotros, pues entonces imagínese, usted lo que quiere es ponerle hoy en día una mordaza a los cristianos. El cristiano se diferencia a la persona que no es cristiana. Y el que se hace tatuaje siendo cristiano no es realmente un cristiano. Y yo le digo, tiene que afirmar sus convicciones y usted tiene que saber la esencia de lo que verdaderamente es el evangelio. Yo no puedo ir a buscar referencias de la Biblia y lo que la Biblia diga con el propósito de satisfacer mi carne. No, eso no es así. Usted satisfazca lo que es el espíritu. Y eso es algo bien claro. Entonces, vamos a ver estas imágenes. Este fue, ¿verdad? El caso del pueblo de Israel en el desierto. Sí, Dios les prohibió que se hicieran sus tatuajes o que se hicieran tatuajes. El pueblo de Israel, Dios lo quería separar como pueblo suyo del caso de las naciones paganas. Hermanos, hay una realidad. Hoy en día, nadie se hace tatuaje, bueno, por ejemplo, de los que lo tomen por moda. Nadie que tome hacerse un tatuaje por moda lo va a hacer para adorar a un Dios pagano. Quizás por ignorancia habrán algunos que se hagan tatuajes que tengan que ver con el ocultismo, otros que lo conozcan, pero en otros casos aislados, otra gente no lo hacen con ese propósito. Pero el propósito no tiene que ver nada para lo espiritual. Y si somos ahora el pueblo de Dios, libres de todo linaje del pueblo, lengua, nación, y si la Biblia dice que la salvación viene de los judíos y le dijo Dios a Abraham, por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra a través de Jesucristo que encarnó como judío del linaje de David de la tribu de Judá, pues hermanos, el mandamiento de la distinción entre pueblo de Dios y lumbrera y sal de la tierra al mundo, ese mandamiento de distinción prevalece hoy. Usted no me va a decir que no, es algo totalmente, es algo totalmente inaceptable que la gente piense que eso es otra cosa, imagínese, es una cosa increíble. O sea que en este caso, por poner ejemplo, verdad, como hemos podido hablar, pues, el tatuarse en el Antiguo Testamento, pues, tiene que ver en contexto con prácticas paganas. Pero hoy en día, hay que ver el contexto de que Dios quiere una separación. La separación lleva a la consagración y la consagración lleva a la santificación. Usted tiene que desenfocarse de lo que el mundo ofrece y de lo que usted a su entender es bueno, hermano. Tiene que madurar espiritualmente. En este caso, los tatuajes podemos, bueno, podemos seguir hablando, los tatuajes son más aceptados en la actualidad, pero no fue sino hasta finales del siglo XX que los tatuajes alcanzaron una gran popularidad. Antes de esto, los tatuajes eran vistos como algo propio de los soldados, también en este caso, criminales, y ya en el caso de los soldados ya hay un caso aislado. O sea que estos casos son aislados. También criminales, como lo hemos venido diciendo, o gente que están presa, motociclistas y otros personajes supuestamente conocidos como tofe o duro. A través de la historia, la presión de los demás ha jugado un papel importante en los tatuajes, bien sea que sirvan como identificación en una tribu, pues como hemos visto también en el tiempo de antes y algunas tribus restantes en el tiempo presente, pues un Dios pagano, un grupo militar, un grupo de prisioneros, una banda, figuras del deporte, íconos de entretenimiento o un círculo de amigos. Las personas con frecuencia se tatúan buscando una identidad y buscando una aceptación. Esa es la realidad. Pero Dios dice a su pueblo, ¿verdad? A su pueblo, a nosotros que somos llamados. Él nos hace el llamado a poner sus cargas en Él, ¿verdad? Nuestras cargas en Él y hacer una diferenciación. Pues eso es básicamente lo que Dios nos ha llamado. Y ahí nosotros pues podemos ahora aplicar en contexto realmente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Y ya hablamos por qué esto no tiene que ver con el fruto del Espíritu, pues entonces es un deseo de la carne. Una cosa es los deseos de la carne, otra cosa es la necesidad de la carne. El ser humano necesita bañarse, el ser humano necesita arreglarse, porque si no apestamos. Pero en este caso los deseos de la carne tienen que ver con las cosas que no edifican para el Espíritu. O sea, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Hay que ver un distintivo. Y nuevamente repito, no es lo mismo los que antes de aceptar a Cristo se tatuaron. Hermano, acéptelo, no lo juzgue, no fastidie, deje que la gente busque de Dios. Ese es un caso también bien aislado. Estas cosas hay que saber cómo tratarlas. Entonces, en este caso, ¿verdad?, de los tatuajes, la gente, mucha gente lo usan como adorno, etc. En este caso, pues, la remoción de tatuajes también viene a ser un gran negocio. Pues, el intento de remover los tatuajes es algo costoso, doloroso y no siempre exitoso. O sea, que el que se tatúa es por vida. Con frecuencia, las alteraciones de la piel y las cicatrices, pues, no desaparecen. Aunque se haga el caso, ¿verdad?, de esta operación que trate de remover el tatuaje. El tatuaje también ofrece ciertos riesgos para la salud, ¿verdad?, como alergias en la piel. A veces se presentan años después de haberse hecho el tatuaje. Infecciones bacteriales, lo que se llama granulomas, cicatrices y enfermedades transmitidas por la sangre. Hasta eso, como en el caso, ¿verdad?, incluido el hepatitis B, hepatitis C, tétanos y hasta el VIH. A pesar de su inmensa popularidad, los tatuajes distan mucho de tener una aprobación unánime ya fuera del contexto cristiano o los que dirían, ¿verdad?, del caso de, en el campo secular, lo que diría fuera del contexto religioso, como así, ¿verdad?, algunos nos definen. En el mundo profesional, hermano, seamos claros, muchos consideran que los tatuajes no son algo profesional y pueden impedir que la persona tenga acceso a ciertas oportunidades laborables. Eso no lo digo yo. Hacerse un tatuaje todavía es considerado por algunos como un gesto de rebeldía hacia los padres o a lo convencional. Pero aún cuando los tatuajes continúan ganando más y más aceptación, pues entonces, en este caso, usted como cristiano, pues ya usted sabe que en este caso, la aceptación de Dios no está presente. O sea, que Dios quiere una separación y lo analizamos bastante bien. Entonces, en este caso, en vez de seguir costumbres y prácticas de la sociedad alrededor, usted tiene que ver que usted es representante del reino de Dios. Y mire, una cosa es esto, otra cosa son el caso de los extremismos. Yo le digo no a los extremismos, no a la religiosidad, pero este caso ya es un caso bien distintivo. De acuerdo a la palabra de Dios y estos principios, pues nosotros creemos y sabemos, un cristiano ya convertido no debe tatuarse. Si usted ya lo tiene, pues debe de decidir, pues, aceptar a Cristo y seguirlo y olvidarse porque Dios hace nuevas todas las cosas. Pero en nuestro programa, queremos ver ahora mismo, ya mismo en nuestro programa, casos que ya son un extremo, pero son buenos verlos para que usted vea a lo que llegan algunos seres humanos y la necesidad que hay de Cristo. Usted está llamado a predicar de Cristo y a ser fuente de salvación para las almas, no estar maceteando a la gente en el altar ni estar con religiosidades, pero hay que también hacer un distintivo entre lo que es la religiosidad y lo que no es la religiosidad. Y sabemos, Dios quiere una separación y cómo usted puede ayudar a las personas a que tengan convicciones en el Señor. Denle una oportunidad y no meta las narices en lo que le toca a Dios. Usted está para servir, para ayudar, para ministrar y a Dios le toca hacer con cada alma como Él quiere. Lo que pasa es que usted como persona tiene que tener ante Dios un arrepentimiento y una convicción para que Dios pueda obrar. Esa es otra cosa. Y nuevamente, no es que estemos juzgando, pero vamos a mostrar un ejemplo. No es cuestión de juzgar, es cuestión de mostrar ejemplos. La gente caga con su vida lo que quiere, pero aquí en lo que Dios manda y en lo que Dios llama tiene que haber una separación y yo tengo que hablar de distintivo porque imagínese, vamos a ver este caso. Este es un caso bien real. Triste, usted ore por esta muchacha, por lo menos en este caso, bajo el amor del Señor. Este es el caso de la llamada mujer vampiro. Ella se llama, su nombre original, María José Cisterna, que ella comienza todas ciertas transformaciones. Usted puede ver arriba en la foto cómo ella era antes y cómo ella es ahora. Qué increíble. Ella comienza todas estas transformaciones, las cuales llevan o ya cubren en la actualidad un 98% de su cuerpo, debido a que cuando tenía la corta edad de 17 años, empezó a tener una serie de problemas familiares, como lo fueron la separación de sus padres, lo cual la llevó a refugiarse en el mundo de los tatuajes. Fue así en este mundo donde ella conoce al padre de sus cuatro hijos, con el cual ella se casó cuando solo tenía 17 años, pero contando, ¿verdad?, por así decirlo, con desdicha y con lo que la gente conocería tradicionalmente como, así entre comillas, mala suerte, ella viene a ser maltratada por su esposo. Entonces, ella viene y hace esto para mostrar que la libertad se puede expresar en varias formas. Mira eso, en vez de acudir ante el Señor, pues su vacío viene a refugiarlo en esto. Ella empieza entonces a hacer esta transformación porque se encontraba muy reprimida, así pues ella quiso ser otra persona, como si ella nunca hubiera nacido para no sentirse reprimida.